Chicos, tenemos un nuevo video para el canal. Acaba de llegarnos nuestro amigo Shiro. Me suena el nombre de Shiro de algún lado. Lo habrá escuchado de algún streaming, me parece. Entonces, nos ha traído aquí su cuentita. Quiero que vean una cuenta de... Pues no sé si será ballena. No nos ha confirmado si es ballena, pero... Nosotros instruimos que sí. Tiene una buena Kekin. Me ha fascinado, de todos los personajes que me ha traído, me ha fascinado la Kekin. Lo cual quiere decir que ya casi le falta la... Ya casi tiene la C6. Lo cual compite por aquí, por ejemplo, conmigo. Casi, casi. Nada más que yo voy en las malas con él. En mi caso, tenemos por aquí a la... ¿Dónde está? Casi tenemos completa a la Mona. Y casi tenemos completa a la... Hermosa, ¿dónde está? A la Kekin C6. Así que bueno, por ahí le hacemos competencia. En todo caso, tiene la espada de refluje de niebla. Lo cual es bastante bueno. 62 y 212. Y encima tiene el set que le sirve para electro. Prietrueno, con lo cual hace bastante daño en dentro, me imagino. Me imagino que la usará bastante. La tiene coronada, lo cual bastante bueno. Y para echar un ojito más a la otra cuenta, pues bueno. No se vayan por la finta de esto. Ya nos ha comentado antes de hacer este video que... Oyao tiene el arma de putao, con lo cual está bien. La tiene C1, bastante bien. La Raiden la tiene C4, bastante bien. Creo que con cedo ya va suficiente sobrado. La tiene bastante bien armada con su arma. La Yelang igual la tiene bastante armada. La Najida la tiene casi perfecta por 6 puntos en maestría. No la tiene perfecta. Para full acciones, pero realmente está bastante bien. No sé por qué tendrá la lápida de lobo aquí, pero bueno. No pasa nada. Es algo raro. Yo preferiría ponerle la que carga a la mía, pero bueno. Y que es la... No recuerdo una que dan en Sumero, que está bastante mejor. La Klee, que por fin la veo en una cuenta de alguien que desde hace muchos años tenía rato que no veía una Klee. Y pues tenemos ahí la Yaoyao con el arma de la Kulohoma. Pues nada. Aquí vimos la cuenta. Me parece una cuenta bastante buena. Bastante tiempo invertido. Es nivel 60. AR60 y Fundo 8, lo cual está bastante bien. Lleva 834 logros, o sea que le mete cañita al juego. Bastante como todos nosotros. Así que nada. Muchísimas gracias, Shiro, por prestarnos tu cuentita para hacernos una pequeña. Espero lo veas en el canal. Y nos vemos chicos en la próxima. Venga.